Buenos días hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy abordaremos la segunda parte de elementos artísticos de la liturgia por el padre Antonio Rivero. Y el día de hoy nos enfocaremos en lo que es el arte. ¿Qué quiere decir el arte sagrado? Habría que decir mucho sobre el valor de las imágenes, que los protestantes tanto nos echan en cara diciéndonos que nosotros los cristianos adoramos las imágenes. Nosotros les respondemos así, las imágenes de Cristo, de la Virgen, Madre de Dios y la de otros santos hay que tenerlas y guardarlas sobre todo en los templos y tributarles la veneración y el honor debido. No es que se crea que en ella hay algo de divino, sino que el honor que se les tributa se refiere a los modelos originales por ellos representados. Por tanto, a través de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestras cabezas y nos postramos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos cuya semejanza ellas evocan. El cardenal Ratzinger nos dice el ícono, o sea la imagen, conduce al que lo contempla mediante esa mirada interior que ha tomado cuerpo en el ícono, a que vea en lo sensorial lo que va más allá de lo sensorial y que por otra parte pasa a formar parte de los sentidos. El ícono presupone, como lo expresa Edokimov, con gran belleza, un ayuno de la vista. El ícono procede de la oración y conduce a la oración, libera de la cerrazón de los sentidos que sólo perciben lo exterior, la superficie material y no se percatan de la transparencia del espíritu, de la transparencia del ojo en la realidad. Continúa, en el fondo lo que está en juego es el salto que lleva a la fe. Si no tiene lugar una apertura interior en el hombre, que le haga ver algo más de lo que se puede pedir y se puede pesar, y que le haga percibir el resplandor de lo divino en la creación. Dios quedará excluido de nuestro campo visual. Sólo cuando se haya entendido esta orientación interior del ícono, se podrá comprender en su justa medida la razón por la cual el segundo concilio de Nicea y todos los sínodos siguientes que se refirieron a los íconos, apreciaron en el ícono una profesión de fe en la encarnación y consideración la iconoclastía, como la negación de la encarnación, como la suma de todas las herejías. La encarnación significa, ante todo, que Dios el invisible entra en el espacio de lo visible para que nosotros que estamos atados a lo material podamos conocerle. Dios es el totalmente otro, pero es lo suficientemente poderoso para poder manifestarse y ha hecho a su criatura de modo que sea capaz de verlo y amarlo. En el concilio vaticano segundo, en su constitución sobre la sagrada liturgia, dice que el arte que se emplee en todo lo relacionado con la liturgia debe orientar santamente a los hombres hacia Dios y debe estar de acuerdo con la fe, la piedad y las leyes religiosas tradicionales. Por tanto, tiene que ser un arte digno irreverente. Se debe buscar más una noble belleza que la mera suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Hay que excluir, por lo mismo, aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Sobre las imágenes también el concilio ha dado su palabra. Deben exponerse las imágenes sagradas a la veneración de los fieles, pero con moderación en el número y guardando entre ellas el debido orden a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano, ni favorezca una devoción menos ortodoxa. Al edificar los templos, se debe procurar que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir la participación de los fieles. El cardenal Ratzinger, en este libro antecitado, nos resume así los principios fundamentales de un arte asociado a la liturgia. La ausencia total de imágenes no es compatible con la fe en la encarnación de Dios. Dios, en su actuación histórica, ha entrado en nuestro mundo sensible para que el mundo se haga transparente hacia él. Las imágenes de lo bello en lo que se hace visible el misterio de Dios invisible forma parte del culto cristiano. Ciertamente siempre habrá altibajo según los tiempos, avances y retroceso y por lo tanto también habrá tiempos de cierta pobreza en las imágenes, pero jamás habrán, podrán faltar por completo. La iconoclastía no es una opción cristiana. El arte sagrado encuentra sus contenidos en las imágenes de la historia de la salvación, comenzando por la creación desde el primer día hasta el octavo, el día de la resurrección y de la segunda venida, en el que se consuma la línea de la historia cerrando el círculo. Forman parte de él sobre todo las imágenes de la historia bíblica, pero también la historia de los santos como concreciones de la historia de Jesucristo, como fruto maduro de esa semilla de trigo que cae en tierra y muere a lo largo de toda la historia. No luchas sólo contra los íconos, luchas contra los santos. Había objetado San Juan de Amaceno al Emperador León III, enemigo de las imágenes. En esta misma línea, el Papa Gregorio III introdujo en Roma durante este período la fiesta de todos los santos. Las imágenes de la historia de Dios con los hombres no sólo muestran una serie de acontecimientos del pasado, sino que ponen de manifiesto a través de ellos la unidad interna de la actuación de Dios. Remiten al sacramento, sobre todo al bautismo y la eucaristía. En ellos están contenidos de tal manera que apuntan también al presente. Guardan una íntima y estrecha relación con la acción litúrgica. La historia llega a ser sacramento en Jesucristo, que es la fuente de los sacramentos. Por esto mismo, la imagen de Cristo es el centro del arte figurativo sagrado. El centro de la imagen de Cristo es el misterio pascual. Cristo se representa como crucificado, como resucitado, como aquel que ha de venir y cuyo poder aún permanece oculto. Cada imagen de Cristo tiene que reunir estos tres aspectos esenciales del misterio de Cristo y ser en este sentido una imagen de la Pascua. La imagen de Cristo y las imágenes de los santos no son fotografía. Su cometido es llevar más allá de lo constatable desde el punto de vista material. Consiste en despertar los sentidos internos y enseñar una nueva forma de mirar que perciba lo invisible en lo visible. La sacralidad de la imagen consiste precisamente en que procede de una contemplación interior y por esto mismo lleva a una contemplación interior. Tiene que ser fruto de esa contemplación interior, de un encuentro creyente y con la nueva realidad del resucitado. Y de este modo, remitir de nuevo hacia la contemplación interior, hacia el encuentro con el Señor en la oración. La imagen está al servicio de la liturgia, la oración y la contemplación, en la que se forman las imágenes tienen que realizarse en comunión con la fe de la iglesia. La dimensión eclesial es fundamental en el arte sagrado y con ellos también la relación interior de la historia de la fe, con la sagrada escritura y con la tradición. La iglesia de occidente no puede renegar de ese camino específico que ha ido recorriendo aproximadamente desde el siglo XIII, pero tiene que hacer suyas las conclusiones del séptimo concilio ecuménico, el segundo de Nicea, que reconoció la importancia fundamental y el lugar teológico de la imagen en la iglesia. No es necesario que se someta a todas y a cada una de las normas que fueron desarrollándose en los sucesivos concilios y sínodos que hubo en el oriente y que tuvieron una sistematización definitiva en el concilio de Moscú en el 1551, el llamado concilio de los 100 cánones. Pero sí que se deberían considerar como normativas las líneas fundamentales de esta teología de la imagen. Ciertamente no deben existir normas rígidas. Las nuevas experiencias religiosas y los dones de las nuevas instituciones tienen que encontrar su lugar en la iglesia, pero sigue habiendo una diferencia entre el arte sacro y el arte religioso en general. El arte sacro no puede ser el ámbito de la pura arbitrariedad. Las formas artísticas que niegan la presencia del logo en la realidad y fijan la atención del hombre en la apariencia sensible no pueden considerarse con el sentido de la imagen en la iglesia. De la subjetividad aislada no puede surgir el arte sacro. El arte sacro presupone más bien el sujeto interiormente formado en la iglesia y abierto al nosotros. Solo de este modo el arte hace visible la fe común y vuelve a hablar al corazón creyente. La libertad del arte que tiene que existir también en el ámbito más delimitado del arte sacro no es arbitrariedad. Se desarrolla según los criterios que hemos indicado en los primeros cuatro puntos de esta reflexión final y que pretenden resumir las constantes de la tradición figurativa de la iglesia. Sin fe no existe un arte adecuado a la liturgia. El arte sacro está bajo el imperativo de la segunda carta a los corintios con la mirada puesta en el Señor. Nos vamos transformando en su imagen como resplandor creciente. Así es como actúa el Señor que es espíritu. ¿Qué significa todo esto en la práctica? El arte no puede producirse como se encarga y produce en los aparatos técnicos. Siempre es un don. La inspiración no es algo de lo que se pueda disponer. Hay que recibirla gratuitamente. La renovación del arte en la fe no se consigue ni con dinero ni con comisiones. Presupone antes que otra cosa el don del nuevo modo de ver. Por eso todos deberíamos estar preocupados de conseguir nuevamente esa fe capaz de contemplar. Allí donde esto ocurre, el arte encuentra también su justa expresión. Todos estos criterios de la iglesia demuestran lo sagrado de la liturgia. Bueno, hermanos, hemos concluido, ¿verdad?, con este tema de elementos artísticos de la liturgia. Esperamos pues que sea de gran valor para ustedes. Dios les bendiga.